Hoy vamos a hablar sobre la colonización española. Y yo he hecho un descubrimiento, ah, no un descubrimiento, sino una observación. No sé si otros autores ya la habrán hecho. Que es la siguiente. Durante el periodo de los Austrias, aquí vemos, aquí puesto un medio rosado para los Austrias y verde para los Borbones, aparecen una multitud de vírgenes y todas con historias muy parecidas. Siempre es un indígena al que encuentra a la Virgen, está en una gruta o aparece de forma misteriosa en un monte. Y ese proceso de sincretismo religioso se da porque los españoles necesitan asimilarlo al indio como fuerza de trabajo, porque ellos estaban en un proceso agresivo de explotación, sobre todo en las minas, y se estaban apropiando también por una cuestión religiosa de todas sus artesanías, que para ellos eran símbolos paganos. Entonces, para asimilarlo, ideológicamente, siempre al indio lo hace participar de un evento donde una Virgen aparece y aparece después el culto sistemático. Siempre la historia más o menos tiene este formato. La encuentra el indio a la Virgen, a veces se conoce la talla del autor, a veces no, si no se conoce la talla del autor, aumenta el misterio, y después un señor noble, un caballero, una persona de renombre, acepta a esa Virgen llevarla a un culto central. Siempre es el proceso el mismo, para incorporarlos en la historia de asimilación cultural. ¿Y por qué son Vírgenes? Miren la cantidad de Vírgenes que aparecen. Aparecen en Cuba, en Colombia, en México, en Catamarca, Argentina, en Paraguay, y siempre en el periodo de los Austrias. No aparece más ninguna Virgen en el periodo de los Borbones. ¿Por qué aparecen con los Austrias? Porque los Austrias estaban en ese proceso de incorporarlos. Cuando llegan los Borbones, no les interesa más el poder de la religión. Tal es así que los Borbones expulsan a los jesuitas. Entonces los Borbones no hacen aparecer más Vírgenes. En los Austrias aparecen todas las Vírgenes. El caso de Luján. Luján es una Virgen que es traída de Brasil. Periodo de los Austrias. Y el caso de la Virgen Brasileña que ya no está en el periodo de los Austrias ni tampoco en el gobierno de los Austrias que es en 1716 cuando ya se fueron los Austrias de España. Y Brasil estuvo bajo el poder de los Austrias pero ya pasó mucho tiempo. es para competir con los dioses negros. ¿Por qué no hay en Brasil ese interés de crear tantas Vírgenes? Porque el proceso mitológico... Primero que los indios fueron exterminados los indios de la costa, no los del interior. En los primeros tiempos. 50, 60 años ellos fueron exterminados los indios por tope de Sousa. Y después no estaban interesados en asimilarlos. La mano de obra fuerte en Brasil fue la mano... en el periodo de la caña de azúcar y el café fue la mano negra de los esclavos africanos. Después voy a seguir haciendo una síntesis y voy a contar en el próximo video las rebeliones que hay. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar de algunos historiadores historias muy simplistas de América. El proceso de América fue muy complejo y con diferentes estrategias tanto por parte de los Austrias como de los Borbones. Y voy a contar por qué las rebeliones en los Austrias y por qué las rebeliones en los Borbones. Espere un minuto ya después sigo.